Las usuarias del transporte público que sean acosadas podrán denunciar y solicitar apoyo mediante una aplicación. Ángel Carzolio Hernández, delegado del transporte público, explicó que a través de la plataforma digital ellas pedirán de forma inmediata una patrulla, misma que las alcanzará, en el punto de la ruta en que se encuentren. La Delegación de Transporte Público en la zona conurbada instaló en los camiones y taxis calcamonías para que las mujeres descarguen la aplicación. Hay que recordar que muchas veces las pasajeras son acosadas por los propios conductores, por lo cual en tiempo real podrán denunciar y solicitar ayuda. Gracias por ver el video.